Hola que tal amigos, Jorge Cortés de nuevo con un video. Vamos a saltar el bloqueo de activación de este iPad Air, primera generación. Este es con capacidad de celular, el cual se va a perder pero vamos a tener un iPad funcionando completamente utilizando CheckRain. Este iPad ahorita en este momento tiene iOS 14.4.1 y pues no lo mantiene, no lo soporta, así que lo estamos actualizando en iTunes a iOS enfoca, a ver, así mero iOS 14, no perdón, 12.4.4 entonces ya está por terminar, ahorita que se actualice voy a hacer el proceso para que vean que todavía funciona bien, ya se bajó el software, ya lo ya lo pasé, ya se actualizó al iOS 12.4.4 vamos a ver que voy a activarlo para que vean que no se puede activar porque tiene cuenta muy bien, vamos a cancelar voy a pasarlo a la Mac porque pues todavía se puede hacer solamente en Mac de una manera rápida y precisa segura y se va a conectar iPad Air ahorita antes va a decir allí conectado en modo normal entonces le vamos a dar Start entonces le damos Start necesitamos ponerlo en modo DFU lo va a meter al Recovery ya está en Recovery entonces ahora lo va a poner tenemos que aplastar presionar el botón de encendido y el botón de Home en Start y listo los dos juntos todos uno soltamos el botón de encendido manteniendo el botón de Home presionado ya entró en modo DFU y ya están aventando el Sprite dice Shake Ring acá entonces vamos a esperar a que se aviente va a empezar a hacer la magia acá nunca la vimos no apareció así aquí está ya ese es el Jailbreak ahorita lo vamos a pasar por Checkmate para que brinque la activación vamos a ponerlo por aquí para que se vean los dos listo ya pasó All done muy bien entonces aquí seguimos estando en el bloqueo así que ahora vamos a proceder a darle al Checkmate nos está diciendo cuál es y le damos a Bypass voy a brincarlo Bypass en proceso no lo desconecten todavía no podemos encontrarlo de manera gratuita el que nos da señal pero pues con esto es más que suficiente de tener un iPad ahí detenido ahí está vamos a esperar esta es una MacBook MacBook Pro ya vieja pero todavía funciona dice que ya estuvo y sorpresa aquí lo tenemos listo dice sin SIM vamos a probarle una SIM a ver si lo lee creo que no según yo no me va no va a funcionar pero pues podemos probarla esta que está aquí de AT&T esta está mejor sin servicio pero si la lee pero si la lee vamos a ver aquí en datos celulares si la encuentra todo está leyendo bien voy a ponerle una SIM con servicio y luego les digo si funciona no solo lo voy a dejar en la configuración en la en la descripción pero por lo pronto es todo si funciona en iPad Air primera generación gracias